Ponte en las mejores manos en Clínica Dental Torres, en pleno centro de Antequera, donde encontrará especialistas en estética implantología dental, aparatología dental de última generación, radiografía digital panorámica, radiodiosografía, láser de blanqueamiento dental, esterilización controlada digitalmente, soporte multimedia informativo del tratamiento, cirugía implantológica guiada por ordenador, área de recuperación posquirúrgica, sedación consciente, área de entretenimiento, tres salas de espera y wifi gratuito. Hola, soy el doctor José Torres, de Clínica Dental Torres. Os esperamos en calle Tercia 8, esquina calle Campanero, junto al ayuntamiento. Aquí, tanto mi equipo como yo mismo, os atenderemos y os ofreceremos la última tecnología y el último avance en implantología y estética dental. Le esperamos en calle Tercia 8, esquina con calle Campaneros, frente al ayuntamiento de Antequera, teléfono 952-70-2025, en internet en www.clinicatorres.com y también en info arroba clinicatorres.com. ¡Regálate una sonrisa! No, claro que son míos. ¿No han equivocado estos precios? ¿Por qué? ¿Cómo podemos pagar tan caras las judías? Pues sí, pero no hay negocio posible. ¿Qué manera de subir y subir? No podemos tener un plan fijo, una seguridad para expalecer las primas. También lo creo yo así, don Alfredo, que con estas judías no podemos tener ninguna seguridad. Vamos, es que se aproxima el fin del gremio de los ultramarinos, vamos a la bancarrota, al naufragio... ¡Ja! También lo creo yo así, y más probablemente con estas judías, porque son personas perfectas más que diez de los metros como son del barco, que naufragio. ¡Como me diga usted la tontería con el estilo, le tiro al mayor a la cabeza! ¡Ya, Herrroceo! Que usted sabe que ya tengo mi mixta de Vera Cómica, y me salen los chistes en su sección. ¡Pues pregunte a usted que no le salga ninguno cuando hable conmigo! Y vaya por la baja de salida para cerrar la puerta del día. ¡Enseguida! Esta judía, qué espanto, vaya. No podemos parecer conveniencia, de qué manera, de subir, de subir. ¿Estás solo? Como judías. ¿Qué dices, hombre? Que entres, que tengo unas ganas locas de besarte, de abrazarte. Estate quieto, si no hubiese alguien. Ojalá, para que estallase la bomba, suceda lo que suceda. Sobradamente sabes lo que puede suceder. A mi padre no hay ni idea de asistir de su empeño. ¡Qué drama, Alfredo! Casarme con un hombre a quien no quiero, a quien no querré nunca. Yo estoy dispuesto a hablar con tu padre para decirle... ¿Y crees que conseguirás algo? Como contable y administrador general de sus negocios, eres para él insustituible. Pero como yerno, como yerno, puedes estar seguro de que no te quiere. ¿Acaso pueda convencerme? Que no, que está decidido a casarme con Hipólito Pons, el heredero de los armazenistas de coloniales, Pons y Pons más importantes de Cataluña. Considerando que con este parentesco alcanzará nuestro negocio tanta prosperidad, que no se venderá en Madrid medio kilo de arroz boba sin el permiso de mi padre. Y en eso tiene razón que de sobra, contándole con la garantía de la casa, Pons y Pons. Si tú mismo lo comprendes, y cualquiera puede hacerle cambiar de opinión. Y yo, yo estoy desesperada porque a todas horas está con el Pons y Pons y Pons, y yo hasta los pelos de tanto Pons y Pons y Pons. Muy bien, señorita. Lo humito invita a usted maravillosa. ¿De qué? ¿Está usted invitando a una banda de allá? ¿Ya dices, hombre? No, tenía. Tiene usted esos papeles, y vaya a cerrar el marcelo, que no parece ser el prestado de los sitados. ¿Será por haber formalizado sus relaciones con la Doro? ¡Ah! ¿Pero qué es? ¿No vio de la Doro? Sí. ¿Y usted? En el domingo se publica la primera comentación. ¡Bueno! ¡En hora buena, doctorio! Y vaya, vaya a hacer lo que le he mandado. ¡Usted me va a estar haciendo! ¡Está concentrada con los Pons padres y los Pons niños! Y ya sabes qué obligaciones tengo yo con esos tíos y esos padres. Se tiene en esta casa Pons Pons, como llamar a las puertas de la felicidad. ¡Eso es lo cierto, Alfredo! ¡Pero! ¿Y tu madre? ¡Irene! ¡Irene! ¡Esta mujer me pone nervioso fuera de mi mente! Y yo no puedo excitarme, no debo excitarme. Me lo tiene muy recomendado el médico. ¿Puedo excitarme? No le he preguntado a usted por el asunto del bacalao, que ya viene picando en historia. ¿Eh? ¿Aún sin noticias de Escocia? Ah, pues ese cargamento de ser nuestro, sea como sea. Bueno, todavía no tenemos ninguna noticia del tema del bacalao. ¿Y esta mujer? ¡Irene! 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 Vamos a ver, ¿qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? Que es hora de que os marchéis a la estación. ¡Pero papá! ¡Pero no ves que Clarita! ¡No me importa nada, Clarita! ¡Ay! ¿Pero por qué la vamos a casar? ¡Con un hombre a quien lo quiere! ¡Yo tampoco te quería a ti! ¡Y sin embargo no sigo felices! ¿Eh? ¿Está dispuesto el equipaje? ¡Ay! ¡Y mi reloj de pulsera! ¡No he dejado mi reloj de pulsera! ¡Ay, sí! ¡En el cuarto de baño! ¡Yo te lo traeré, mamá! ¡No falta ni media hora para la salida del tren! ¡Me da la señora la llave de la maleta! ¡Las llaves! ¿Dónde he dejado yo las llaves? ¡Ay! ¡El tren! ¡Que debe salir el tren inmediatamente! ¡Pues no recuerdo! ¡No sé dónde he dejado las llaves! ¡Ay! ¿Qué tal? ¿No puedes citarme? ¿No puedes citarme? ¡Y me estás recitando! ¡Ay, sí! ¡En el comedor! ¡En uno de los cajones del coche! ¡Pare usted por ellas! ¡Que entienden las paletas y que las lleven al coche! ¡No faltará nada más, ¿verdad? ¡Ya lo sabéis! ¡Los padres Pons os esperarán en Barcelona! ¡Ahora que os marchéis con ellos a su lucharé, señoría! ¡Donde pasaréis el verano! ¡Y donde se formalizarán las relaciones de Clarita con el Ebre! ¡Yo me rendiré con vosotros días tan bien! ¡Tengo asuntos que resolver! ¡Aquí tienes tu reloj, mamá! ¡Ya! ¡Pues está todo dispuesto en la estación! ¡Ay, espera! ¡Que tengo que dar las últimas órdenes! ¡Doro! ¡Doro! ¡Que se echa la hora encima! ¡Ya lleva la maleta algo! ¡Y no olvide usted mi recomendación! ¡Las comidas del señor! ¡Sí! ¡Nada de carnes! ¡Nada de pescado! ¡Ningún plato de huevos! ¡Ni salsas! ¡Ni picantes! ¡Ni fritos! ¡Sí! ¿Qué voy a comer entonces, cañamones? ¡El plan! ¡El régimen! ¡Nada más que el régimen! ¡Al tren! ¡Al tren! ¡Verduras! ¡Y verduras! ¡Y de alcohol! ¡Nada de alcohol! ¡Y mujer! ¡Agua de chorro! ¡Y al tren! ¡Doro! ¡Y no le cite usted que no puede citarse! ¡¿Pero quién me va a citar a mí?! ¡Eh! ¡Carita! ¡Ah! ¡Si me despedía, papá! ¡Ah! ¡Por ahí! ¡Ah! ¡Es que hay de... ¡Eh! ¡No las detengas arriba! ¡Que es muy tarde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Adiós, doctor! ¡Quiero citar algo para Cataluña! ¡Ah! Y la recibimos con el ambiente de Precai ¡Venga, vamos, vamos! ¡Credina! ¡Vamos, vamos! ¡Qué creería así! ¡Te escribiré al freno y te lo juro! ¡No será! ¡No me casaré con Hipólito Ponte! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Échala ahora y lo pién! ¡No lo voy!